¡Hola! ¡Ah! ¡Ahorita cayó el círculo! ¡Llegó la mente al puerto! ¡Ah, cuando se pegaba con vos! ¡Esta es un milagre de Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Lo que hay es bastante ayote, ¿eh? Pero es ayote choño. ¡Pinchos! ¡Collo! ¡Ah, sí! Sí. Y bastantes moras. ¿Y qué le pasó, pues? ¿De qué? No va a querer ni por un lado ni por otro. ¿De qué? Si le gana ahí, pues, patín con los suscriptores. ¡Ah! Esos amigos suscriptores, ahí andamos, ahí andamos trabajando, miren. Que todos andan ayudando ahí a la María, o a la, bien dicho, a la paloma. Así es. Y bien sudadita, anda ahí la pobre, miren. Las palomas. Y la niña Marisol también. Bien sudada, anda. ¡Echándole ganas! ¡Ay, sí! Y bien pronosticado agua, miren. Eso sí. Porque ayer en la noche sí que hay una buena. Sí. 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 También. Pero como la máquina tiene esos días pronosticados. Sí. ¿Por qué está, puede tener la agenda? Porque ayer hasta la mitad de luz se fue. Desde las seis, va. Desde las seis y media creo que fue. ¿Y a qué hora vino? A las diez y media. Seña que no estaba despierta. Sí, yo me dormía a las seis y media ayer. Y desperté a las diez y algo. Y sin sueño. Yo me dejaba prendido el foco. Yo ayer, cuando empezó la tormenta. Yo también hice así. Pero de allí mejor lo fui a apagar y mejor se había conectado el teléfono. A la mañana fui a ver el teléfono como a las cinco. Venía tarde. Cargado hasta el viejo. Y yo que debajo de la gran tormenta venía ayer de ver a mi hijo del hospital. ¿A qué hora usted? Al momento cae vino el gran aguaje. ¿De las seis o las siete? ¿En las siete? Sí, ahí es ahora está. Pero estaba cayendo un gran aguaje. Sí. Hasta la luz y bien ocurre. Miraba todo. Y mire de que hasta... Como ando mal de la garganta va. Y decía que hasta los huesos me dolían en la noche. Sí. Si lo le ando haciendo frente aquí, ¿por qué verdaderamente? Es necesario pues que ayudarle a María a trabajar aquí. Sí, eso sí. Porque en la noche estaba con una gran calentura de la mojada que me di. Si. Si usted está pasando por un... Sí. Marisol. En momentos difíciles. Sí. Pero el primero de ella va a estar... Yo le pido a Dios... Así en el chamaco. Primero Dios que todo salga bien. Y eso que le sirva al chamaco también le estaría. Cabal. Cabal. ¡Ey! Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni a nadie no, ni a nadie. Ah, en la noche dejó ella. Hay que venir a marchar. Otra, ayúdate. Pueden, puertas, quiero. Para endulcomo le voy a llevar una. Ja 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 ja. Vamos. ¿Sí? No, 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 no. Por tres bastantes fracones. Me meó la mano en la chincha mucho. Ja ja. El animal así les apesta. El miado de esa chinchilla pica ahí. Sí. Echale un vistazo ahí, ¿cómo va? Es el segundo video. Yo corto. Sí, de 12 cabales. 12 cabales. No pones ese de rojo. Vamos. ¡Ay! No caería así, ¿qué vamos? Dice Chongo que quiere ir a platicar para ponerlo en la cama. Papelme. De 10 a 5, ¿eh? Amba. Pero saca ese de 12. Amba. ¡Ey! ¡Venga! Tenga, María. Déjame soltar la cinta. ¡Ay! Que vayan a almorzar, dices. Ya huele la sopa. Todavía no. Ya la vamos a necesitar. De veras muchas se habrán desplazado. ¿Una? 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 Ah, pues sí. Solo traerlo, pues. No vamos a ir a mucho más. Yo le dije que viniera a portar tu sopa y no quiso. Usted quiere echar los barras o va a ir a comer el pie. ¿Quién quiere hablar, dijo? Que venga a que haga el porto de sopa. No, no, no. Que aquí, que allá. Si quieres hablar, dile a él. ¿Ah? Si quieres hablar. ¿Hable? 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 ¿Hablamos? A usted le estoy diciendo. Usted dijo que quería hablar. Yo estoy con mi papá. Disculpe, pues. Que ahí lo estamos como perdidos, muchachos. ¿Eh? ¿Y la sal? ¿Y la sal, dijo? Ahora, pues. Disculpa, allí no reacciono, porque yo tengo que terminar, pero... No gusta hablar casi, porque no abunda. No, no, siento vos. No, cuando uno no está trabajando, también se puede hablar, pero tiene que haber motivos para hablar. ¿Por qué te digo? ¿O no? Porque trabajando... Bueno, o sea, allí muchas personas le ha pasado que a veces... Porque trabajando se puede hablar. Sí, trabajando así. Puede andar trabajando y hablando. ¿Vaya? ¿Quieres la misma cosa? Me voy ya. La misma cosa. La misma cosa es hablar. Ya no te digo, me voy, porque yo solo me voy. Vea la más como... ¿Qué es lo que me manda a vos? ¿William, me voy? ¿William, me voy? ¡Micho! ¿Voy? ¿Le dice la norma a William? ¿William, me voy, ley? ¿Me dice que se la vieron? ¿Me da la... ¿No? Norma. ¿Vos, Mincho? ¿William, me voy, ley? ¿Usted quiere aclarita? ¿William, me voy yo también? ¿Voy, William? ¿Usted en la agua? ¿Usted en la agua? ¿Usted me regale? Sí, hija. ¿No? Miren, a quien se marchó en la caña. ¿Se hinchó la mano? ¡Gh! Dios mío santo. Y allá lo mismo, ve. Allá lo mismo que cuando estábamos ahí sacando la mazorca esa. Así me salió uno, ve. Pero bien grande. Mamba, sí. Sí. Pero tenía pancita esa. Y ahí la maté. Señores, que entre varios se ve la ayuda porque... Debo una costalada cada uno, mire, bueno, arriba le pegamos a este bolado. Sí. Dejo así. Aquí está más guira, aquí está más guira. Chongo, loco. ¿Cuántos años tiene el muchacho? No. ¿Ves? Ah, bueno. Ah, bueno. No. No.